Un mundo enfermo que no quiero más, tan solitario cada vez más raro, unos con odio gritando, otros con amor cantando. Un futuro hecho pedazo, instante tras instante, sin besos y sin abrazos, sin anhelo, sin sentido. Un mundo enfermo que no quiero más, tan solitario cada vez más raro, ya no entendemos cómo caminábamos, unos con odio gritando, otros con amor cantando. Un futuro hecho pedazo, instante tras instante, sin besos y sin abrazos, sin anhelo, sin sentido. Un futuro hecho pedazo, instante tras instante, sin problemas, los con odio gritando, otros con amor, Gracias por ver el video.